Vamos a la cocina, el lugar más bonito Vamos a la cocina, el lugar más bonito ¡Porque del chico es un gran sal! ¡Alguien se acabaron! ¡Belayad! 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 ¡Tú has dicho! De acuerdo yo Vamos a pasar... ¡Avran, ya acabo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya ve la pareja si tomen! Mira, se cae. Cuidado, cuidado. De ahí descargalo, por favor. Listo. Cuidado. Provecho, provecho. Muy rico, caldito. Buenos días, provecho. Despacio. Buenos días, buenos días. Buenos días, provecho. Buenos días, provecho. ¿Cómo estás? Buenos días, provecho. Buenos días, provecho. Gracias. Ahí está. Siempre con la propana. Y con sal y tú. Ego. Y nutrición, todo natural. Buen día. Mi nombre es Marielena Cárdenas Baldión. Para cualquier cosa, estoy allí para servirles. Gracias. Muy amable. Provecho. Acá, mis compadres. Los momentos previos del último día. El órgano de la vacina. ¿Qué es vos? Los momentos previos. Por un día es... Ajá. Esta es la previa del último día. La Esta es la previa del último día. Gracias,Лino. Y 27,000!!! Gracias.